¡Ay, Julieta! ¡Tu dulce voz llena de música cada rincón de esta iglesia! ¡Romeo, hijo! ¡Nunca nadie fue tan valiente como tú! ¡Primo, yo te voy a extrañar muchísimo! La puesta en escena de Mascarada Shakespeare, una adaptación de Emiliano Dionisi, llega al Teatro Luis Poma, basado en la técnica de comedia del arte italiano. Bueno, para este espectáculo nosotros utilizamos máscaras de la comedia del arte, así como esta que tengo acá. Y las máscaras que nosotros utilizamos en el espectáculo son traídas de Italia, son elaboradas por tres mascareros artesanos italianos de diferentes regiones de Italia. Algunas son de Nápoles y otras son del centro y sur de Italia. Y cada una representa a los ciudadanos italianos de aquella época. Estamos hablando de la sociedad italiana del siglo XVI, finales del siglo XV. Esta producción cobra vida gracias al talento de teatro conjunto y a través de máscaras de cuero traídas desde Italia, los actores Mabel Rivas, Luis Lozano y Maru Galvez serán los encargados de contarnos de una forma cómica la historia del clásico de la literatura Romeo y Julieta. Lo que buscamos es con este espectáculo hacer reír a la gente y también conocer un poco de este famoso clásico que está versionado por Emiliano Dionisi, que es argentino, quien nos concede los derechos de su texto. He tenido el placer de dirigir a este elenco de teatro conjunto, quienes me invitan a dirigir, pero realmente hacemos un trabajo en conjunto, porque también ellos como actores tienen la habilidad y la responsabilidad de proponer y esas propuestas también son incorporadas en el montaje del espectáculo. Con la dirección de Fernando Rodríguez, Masquerada Shakespeare, será una experiencia que no podrás perderte. Su única función será este sábado 24 de febrero a las 8 de la noche. Para adquirir tus entradas, puedes escribir al WhatsApp 7952 9696. Los esperamos en Masquerada Shakespeare. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.